Saludos y bendiciones mi gente, vímelos a su canal una vez más. El Padre nos tiene en cuenta, cuentan unos camioneros que certifican como la voz de Dios los libró de morir aplastados por un camión. El poder de Dios se hace presente en momentos inimaginables, los cuales nos muestra que siempre permanece fiel. Testigo de ellos son dos camioneros que se salvaron de morir aplastados en un terrible accidente de tránsito. Dentro de la autopista de peaje de Ohio, Kenneth Bryan y Jordan Cole viajaban con rumbo a Filadelfia y tenían como misión llevar el alimento dispuesto para los pastores de una conferencia que se estaba realizando en ese momento. Trabajando para el camión Moodman, inicialmente estaban viajando mucho más acompañados, pero sus compañeros decidieron ir a buscar una pieza de repuesto para el camión mientras que Cole y Bryan se quedaron dentro. Mientras uno estaba en la cabina de la camioneta, el otro estaba cargando los teléfonos celulares en la parte de atrás, pero un sentimiento muy fuerte les hizo abandonar el camión al mismo tiempo desde los diferentes lugares, testimonio el cual coincide en que fue la voz de Dios evitándoles la muerte. Era un pensamiento bastante predominante que el camión iba a ser golpeado. Escuchamos una voz y era para salir del camión y miré hacia abajo y vi un semirremolque que se desviaba hacia nosotros, dijo Bryan sobre la visión que tuvo momentos antes del golpe. Segundos después de que estaban fuera de la camioneta, un semirremolque chocó contra el camión de comida. El haber sido obedientes a la voz de Dios les libró de la muerte, ya que todo sucedió muy rápido como para objetar tal sentimiento contra el reloj. Afortunadamente el conductor del semirremolque sobrevivió al choque y tenía heridas leves. Los creyentes afirman con cada persona que tiene la oportunidad de compartir este poderoso testimonio la siguiente conclusión. Él permitió que esto sucediera para que la gente supiera que nuestro Padre Celestial nos tiene en cuenta, expresaron. Mutman se describe a sí misma a través de Facebook como una hamburguesería sin fines de lucro, con la que apoyan en base a sus ganancias al trabajo de Porter's Field Ministry en sus programas globales para niños. Gloria a Dios, nuestro Padre Celestial tiene cuidado de sus hijos. Pues hasta aquí ha sido el video mi gente, espero que les haya gustado. Ya ustedes saben, por favor suscríbase a TeGanar para que crezcamos cada día más en esta hermosa y bonita comunidad. Hasta un próximo video, Robert se despide de ustedes. Bye.